¿Qué es la viceministra? El Ministerio de Educación, ¿cómo está usted? Bienvenida al Mañanero. Gracias, gracias, buenos días. Un placer para mí estar aquí, aunque un poco extraña porque estoy acostumbrada a ir como a programas... Más formales. Cosas serias. Dígalo, dígalo. Realmente es fabuloso. Me siento, aunque un poco extraña, me siento muy cómoda, de verdad. Sí, muchas gracias. ¿Sabe usted que al principio había una disyuntiva con lo que era el inicio del año escolar? No sabíamos si se iba a hacer educación virtual o se iba a servir, impartir educación a distancia. ¿Cuándo comienza a decidirse que era más favorable hacer la distancia que necesariamente virtual? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, realmente la educación virtual es un componente de la educación a distancia. La educación a distancia es el concepto más amplio que no solo involucra lo que son los medios audiovisuales, tecnológicos, como los de la tecnología de la información y la comunicación propiamente dicha, sino que también abarca la radio, la televisión, que son medios audiovisuales, pero también lo físico. Ustedes, no sé, porque yo escuchaba a mi papá hablar de la Genfield School y de esas escuelas por correspondencias que se estudiaba, enviaban un material físico y por ahí se estudiaba y a través de la radio. Entonces, la educación a distancia abarca todos esos medios y cuando vimos cómo estaba evolucionando la pandemia, pensamos, bueno, no, y además, al comprobar que de verdad que fue una sorpresa para nosotros, porque pensábamos que República Digital, pues, había resuelto un programa que tiene ya muchos años y muchos recursos, pensábamos que se había resuelto el problema de la conectividad y de la falta de equipos en los estudiantes y los maestros. Y dijimos, bueno, quizá un porcentaje de un 20, un 30, lo más, no tendrá, pero el resto, la gran mayoría tendrá y resultó que fue al revés. O sea, realmente solo apenas, en el caso de los maestros, un 30% tenía los dispositivos y de los estudiantes hay como un 20% que lo tenía de 15 a 20%, faltando todo el resto. Entonces, eso nos causó un poco de shock, porque, bueno, esto hay que ampliarlo ahora, porque nosotros lo primero que tenemos que hacer es tratar de conseguir la conectividad de la mayoría de los hogares y dotar tanto a maestros como a estudiantes de los equipos que se requieren, si no, no podemos iniciar el año escolar. Bueno, y luego dijimos, pero la televisión, ese medio le llega a todo el mundo, la radio le llega a todo el mundo. Bueno, pues vamos a arrancar el año escolar, aunque sea con ese mínimo de estudiantes y maestros no, porque ya los maestros en un programa que hicimos, Flash, digamos, pues pudimos dotarlo a todos. El universo de los maestros tiene su dispositivo y en lo que los estudiantes van adquiriendo el suyo a través de, ya se inició el proceso de licitación para la compra de los equipos y todo eso. Entonces, vámonos por la televisión y vámonos por la radio y vámonos también como base un cuadernillo que ha, por cierto, le ha gustado muchísimo a la gente. Aquí tenemos el país entero estudiando, déjenme decirle que yo recibo, he recibido muchísimos reportes de personas que dicen, oye, bueno, aquí mismo la chica de aquí de recepción me acaba de decir que ella desde que se va de aquí a las 3 de la tarde y llega a su casa, ella aprende su programa y cuando se acaba ese se va a otro canal y así por el estilo, porque el país está en la escuela realmente. ¿Cómo probar si realmente funciona para la parte ya del aprendizaje de los niños? Porque sabemos también que muchas veces dentro del aula hay algunos con déficit de atención y todo eso, entonces imagínense en su casa. Y si hay algún tipo de examen especial ya al final de todas las clases para examinar, o sea, qué tal, cómo les fue, si realmente funcionó o no esta nueva temática. Sí, mira, eso del examen en el enfoque que nosotros tenemos en este modelo educativo, no es que descartamos los exámenes, pero no son exámenes como solíamos nosotros tomarlo, ¿verdad? Que nos hacían unas preguntas y todo muy escondido y que no podíamos ver nada y de ahí los famosos chivos y que se me rompió la botella, etcétera, etcétera. No, el enfoque de competencias, que es el enfoque que asumimos en este modelo, es un, la evaluación es continua y sistemática. O sea, no es darle clase, darle clase, darle clase y al final un examen y ya pasó o reprobó. No, así no, no es que funcione en este modelo. Es una evaluación continua. Cada semana los estudiantes deben hacer un avance de un proyecto que van a entregar al final. O sea, hay un proyecto planteado. Cada cuadernillo es un mes, es un plan de un mes. Al final de ese mes, los niños hacen un proyecto, pero ese proyecto lo han venido construyendo desde el principio y van entregando productos parciales de ese proyecto y que el maestro va evaluando, va retroalimentando, va evaluando y le va diciendo, no, debes mejorar aquí, debes mejorar allá. Porque lo que se quiere no es apostar a que el estudiante se queme o pase, sino a que el estudiante aprenda. Ese es el objetivo realmente. Yo tengo una inquietud y es para el plano magisterial. Por ejemplo, el Ministerio de Educación se ha enfocado, ya usted lo ha dicho, y la publicidad y todo, en un medio no tradicional, utilizando canal de televisión, emisora, canal de YouTube, los cuadernillos. Pero ese medio tradicional ha hecho que no solo los profesores, una cantidad reducida, un cuerpo técnico de productores, diríamos que el 20% de los profesores está trabajando en esto. ¿Qué está haciendo el otro 80% de los profesores que no está directamente relacionado con ese tipo de educación, pero que es un servidor, que es un trabajador? ¿Qué ha pasado con ese grupo? Excelente pregunta. Muy buena, muy buena. Y me quedan más. Mira, cada maestro sigue su mismo rol. Tienen su grupo asignado de estudiantes. Si, por ejemplo, yo estoy, yo soy una maestra del primer grado, no importa de qué nivel, soy maestra del primer grado, todos los maestros del país que dan clase en primer grado, y todos los estudiantes del país que están en ese primer grado, van a ver estas clases que se están presentando en la televisión, y a escuchar, o si es por la radio, pues a escuchar. El país entero, cada maestro en su grado, cada estudiante en su grado está mirando. Terminó esa clase, entonces ahí entra el maestro de ese grupo de estudiantes a llamarlos. Tienen unos grupos de WhatsApp a través de los cuales se comunican, si no, llamada telefónica. Hay una mesa de ayuda con un número que ya se va a dar próximamente para que cualquier padre o estudiante, si es grande, que no entendió algo de la clase o que no sabe cómo va a ser la tarea que está en el cuadernillo, llame a ese número. Pero los que tienen internet, pues se comunican por la misma plataforma, a través de las distintas plataformas gratuitas que hay, incluida la del Miner. O sea, están comunicados con sus estudiantes. Y en aquellas escuelas apartadas, porque no sé si ustedes saben que aquí hay escuelas que tienen cinco estudiantes. En total, en total, cinco estudiantes. Escuelas que se llaman unitarias o escuelas multigrado. En esas escuelas que están en zonas apartadas, que no tienen ni siquiera energía eléctrica, entonces se va a permitir que dos veces a la semana el maestro tenga encuentros con los grupitos de estudiantes. Imagínense, un maestro con cinco estudiantes en un área grande, ahí tomando todas las medidas del lugar para que él explique. Y van con su papá, con su mamá o con el tutor. A veces es un hermano mayor, un tío, la abuela. Y entonces ahí, a distancia, le dan sus instrucciones, le corrige la tarea que la llevan. Y así se mantiene ese flujo de comunicación entre maestros. De manera que los maestros tienen su rol, el mismo que han tenido siempre. Y siguen trabajando y están en las escuelas. Porque los maestros están en sus aulas. Excepto aquellos que tienen alguna condición de salud, que los predispone al COVID, están en su aula, con su laptop, conectado. Están haciendo su horario. Están haciendo su horario. Aparte de la educación, que es la parte más importante de todo que tiene que ver con esto, hay una parte que es la alimentación de los niños. Esta parte se está siguiendo de manera normal. Hay quejas de algunas partes que vienen que dicen que no es lo que ellos esperaban que se les iba a dar. ¿Qué se ha hecho con eso? No, realmente, esa ración alimenticia que se le da a las familias está confeccionada. Lo primero es que es cruda, naturalmente, porque no hay condiciones para dársela. Se le da para una semana y por cada niño que tenga en la escuela se le da esa ración. Esa ración que se supone le dura al niño la semana completa. Si una madre tiene cinco niños en la escuela, le tocan cinco raciones para que le cocine la semana entera. Y esos componentes que tiene esa ración están acorde a la tabla de nutrientes que el Programa Mundial de Alimentación de la UNESCO ha determinado que son los nutrientes que un estudiante, que un niño de las edades que están en la escuela necesitan. O sea, eso ha sido, no ha sido que cualquiera dijo, vamos a ponerle un racimo guineo, una libra de arroz, una pica. No, no, no. Eso responde a esa tabla de alimentación, de nutrición del Programa Mundial de Alimentos. La planificación que tiene el año escolar, ¿está pensada en base a que se durará el año escolar completo bajo esa modalidad? ¿O se irá viendo paulatinamente? Mira, el plan Educación para Todos Preservando la Salud, que es el plan que le ha dado vida a todo este proceso, contempla varios escenarios, porque como no sabemos, no está bajo nuestro control cómo va a ir evolucionando esto, pues tuvimos que plantearnos varios escenarios. Si seguimos a distancia el año completo, porque así lo mandan las autoridades sanitarias del país, pues tenemos cómo hacerlo. Está bien planificado, pero también si se nos permitiera, que quiera Dios que así sea, estamos rogando para que así sea, un retorno gradual, porque de ninguna manera creo que este año va a ser, ya no es normal, no lo es. Pero si se nos permite un retorno gradual a la presencialidad, o sea, un nivel de semipresencialidad, pues también está eso contemplado. Vamos a recibir unas cuantas llamadas. Recuerden, por favor, vamos a permitir a las personas que tienen una inquietud real, con la viceministra a propósito de la educación a distancia, que por favor permitamos que esas personas puedan hacer sus preguntas puntuales. Adelante, por favor. Comunícate con nosotros al Mañanero. ¿Cómo? En el 809-333-1057. Desde el interior sin cargos, 1-809-200-1057. Y nuestra línea internacional, 1-833-867-1057. Tenemos a la viceministra de Educación con nosotros. Adelante, Mañanero, buen día. Gracias. Buen día, adelante. Yo quiero decir que en el actual Oscar Santana, de la calle 19, por el... Por el... Igual. De dos libros. Ajá. Ahí no están dando ninguna comida. Y aparte de eso, nosotras las madres nos estamos volviendo locas, porque nosotros no entendemos, nada de esa escuela. Y ahí no han dado... Y el uniforme tampoco lo están dando completo. Ok, gracias. Adelante. Bueno, con relación a esto último del uniforme, realmente no es necesario tener el uniforme para tomar las clases. Bueno, gracias. Nosotros siempre dijimos, el que tiene su uniforme y se lo puede, pues que lo use. Ok. Pero para nosotros no, ahora mismo el uniforme no representa una prioridad. Bien. Porque no es necesario. En cuanto a la alimentación, me extraña porque cada distrito educativo está encargado de suministrar las raciones alimenticias en las escuelas. Y desde la semana de la inducción, que fue la del 2, la que cuando iniciamos el 2 de noviembre, desde esa semana y unos días antes ya se estaban despachando hacia los distritos y los distritos organizan su gestión en las escuelas para dar las raciones alimenticias. Y si han visto los videos de las distintas escuelas donde se ha ido dando la ración. De todas maneras, vamos a tomar en cuenta su inquietud, vamos a investigar, a ver qué pasa en esa escuela, que es una escuela importantísima, situada en un sector muy vulnerable. Mi barrio, Gualey. Mi barrio, Gualey. ¿Te acordaste? De local Santana. De local Santana, que está ahí. ¿Te acordaste? En... La 19. Vayanero, buen día. Renegado. Adelante. En primer lugar, ganó un saludo a todos ustedes. Lo escucho todos los días, aunque no llamo muy a menudo, pero el tema lo medita. Gracias. Salud de equipo. Adelante. Ministra, una pregunta. ¿Qué modelo de capacitación se utilizó para capacitar a los maestros que están ayudando a las clases virtuales que se están dando? Ya que he visto casos que uno le pregunta como que el material que se está dando en la televisión y lo que tenemos en algunos libros no va acorde. Y la respuesta que nos dan, que nos den unos días para ellos ir a chequear el material y poder darnos una opinión. Adelante. Sí. Bueno, no entiendo lo de los libros porque no estamos usando ahora libros de texto per se, o sea, sino los cuadernillos. Y los cuadernillos en sí mismos tienen todas las indicaciones y les dice dónde acudir a buscar material y eso, pero no tenemos libros de texto. Los maestros se capacitaron por dos vías y fue en varios temas. Por ejemplo, todos sabemos que hubo durante todo el mes de octubre una capacitación en el uso de la tecnología para la educación y en metodología para la educación a distancia. Y luego vino otra capacitación de manera prácticamente paralela a esa que los maestros, algunos se quejaron de que lo estaban volviendo locos con tanta capacitación. fue una capacitación en el uso de los cuadernillos. Muy bien. Y esta semana va a iniciar como una especie de repaso nuevamente para ver si todavía quedó alguien con dudas, que a lo mejor ese sea el caso de algunos que todavía quedaron con algunas dudas, pues ya tenemos planificado el volver a realizar un repaso de esa capacitación. Última llamadita. Mañana era buen día. Hola, buenos días. Buenos días, adelante. Sí, yo también no era la primera que iba a morir. En el espacio local Santana ni cuando inició la pandemia ni ahora no han le andado ninguna ración de comida a los niños. Ok. Incluso la primera vez le dieron tres masitas y dos panes. Después le dieron una tumba de pan y no nunca le dieron nada. Ok. Hay que meter mano con local Santana. Sí, claro. Ya vemos que hay que hacer una... Hay macu ahí. Un levantamiento ahí. Sí, sí. Hay macu ahí. Porque fíjense que ella dice, desde que inició la pandemia, o sea, desde marzo que inició la pandemia. Desde el año escolar anterior. Desde el año escolar anterior no se le da la ración alimenticia. Algo rápido, por favor, algo rápido. Los cuadernillos, ¿verdad? Simplifican en este caso por el asunto de que no hay que comprar tantos libros. Esto no se pudiera tomar como ejemplo para más adelante cuando ya retome las clases físicas. Esto es semanal. Y vos no es fácil. Ayudar un poco. Pero yo digo para ayudar un poco a los padres para que vaya más suave con eso de tantos libros y tantas cosas. Bueno, como lo comprendió. Lo que te digo es que tú tienes que ir a buscarlo semanal, entregarlo semanal. No es fácil esto. Pero yo digo buscarle una solución, no que sea igual. No, los cuadernillos se entregan mensuales. Ah, bueno. Mensuales. Mensuales. Bueno, pues gracias, Ministra. ¿Dónde la gente puede tener información directa de cualquier inquietud que tenga? Por favor. Bueno, a los números del ministerio, en la extensión 4369, digo. Bien, bien. No la recuerdo bien, pero llamando al ministerio, al 688-9700, pues ahí pide, necesito información de tal cosa. También en la página del Miner, ahí www.miner.gov.do, pues ahí pueden también conseguir cualquier información y descargar también los cuadernillos, las clases que van a, están siendo colgadas en la página de manera que el que no la vio o simplemente la quiere ver de nuevo porque hay algo que no entendió bien o gusta verla, pues lo puede hacer cuando quiera en el momento que quiera. Muy bien, gracias, Vice Ministra. Señora, seguimos con El Mañanero. Gracias. 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 Gracias.